Hola, soy Ileana, trabajo aquí hace dos años, soy de Córdoba. Él es Rondó, jubilado de tracción a sangre, que gracias a tu ayuda vive hoy libre en el Santuario Kidá. Tu ayuda es fundamental para que Rondó pueda tener una vida mejor y todos los meses recibimos más y más caballos víctimas del maltrato. Así que tu colaboración es fundamental para que esta misión siga adelante. Así que en nombre de Rondó y de todos ellos, les damos gracias. Gracias.